Ahí está, en el techo Sí, está en el techo Muerte Bruno, muerte muerte Protegas Muerto en el techo Se ha batido wey Me voy a meter un pinche ataque De... 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 Cuidete porque hay otro, hay otro arriba, hay otro arriba Vámonos, lo voy a levantar el chameño Abajo, abajo, abajo Un dos, 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 abajo Algo Viene, salió y lo mató Se ocultó, se ocultó Está del otro lado, en la sala Pero si lo puedo matar Ya, eliminado Lo maté con la cámara Ahí otro, ahí otro que se salió Se salió, se salió ¿Vena? Cúrate, cúrate, cúrate ¿Quieres, este, eso mero? Sí Máscara No mames, se me desconectó el puto control No mames No mames Ah, chingas a tu madre Se me mataron bien pene De puta madre No mames Hay buen wey atrás de ustedes Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Moviniendo Muerto Eso Sí Me lo pelaron Yo también estoy vivo, chiquitín Bendito ataque No, ya sé, pero Tira Tiraló Ay, wey, qué bueno que lo tire No mames No mames, wey No pides conectar el puto control wey Me morí al aire en su zona Ya mames, no hiciste falta, no hiciste falta No hiciste falta Mira, y el que mató al último, a lo alto, chinga. El que fue la única kill, güey. Esta es la verga. Ay, a mucho lugar. Esta es verandita. Esta es verandita. Facilidad. Facilidad. Ahí está, güey, maté seis. Por eso, una baja pero que ve en primer lugar.